Dudo, explícame tu historia pa, dime, dime Dudo, como era tu historia pa, todo, cuéntamelo pa, cuéntamelo En mi juventud, fui un callejero, cosa ilegal y adicto a los juegos Corro el pandillero, es con quien andaba, un amargo trago de licor Siempre yo tragaba, botella de brugal, o caja yo metía, sacarme lotería Era mi alegría, yo caí preso, por culpa de mi estilo Cuando yo salí, fui conocido como el tío, águila negra, era mi nombre en toda la esquina Un tipo muy guapo, pero con las alas todo partía No encontraba amor, mi adentro estaba seco, me ya hablaron de Dios Y me dije, que es esto, di que él murió, fue el pecado que yo he hecho Profundamente eso, me llegó derecho a mi pecho Pero seguí en cosas del mundo, si dame cuenta Que Dios me dio un chance, pero yo no estaba en esa Águila negra, águila negra, águila negra, águila negra, pá, dime tu historia Entraba yo, rompiendo en cabarese, un tipo muy decente, cajao con el manchete Rompiendo meses en barra, él lo que hacía, porque cuando yo bebía comenzaba la pesadilla Hey, yo estaba muy perdido, cogiendo fiaba dos manos, metiéndome en lío Mi corazón frío, necesitaba el calor Me arrepentí y le dije sí al Señor, hay que tener valor Va a pasar lo que yo hice con Jesucristo, más nunca tú te sientes triste Ya yo vi lo que él quiso para mí, dejar mi vida pasada y sentarme más feliz Se queda aquí y comienzo yo de nuevo Mi Dios, ya tú sabes que yo a ti te quiero Ya yo sé que de verdad yo voy para el cielo, busca a Dios mi hijo Y si me quieres ver, ahí te espero Águila negra, águila negra, águila negra, pá, dime tu historia Águila negra, águila negra, águila negra, pá, dime tu historia